Seamos honestos, creo que no está a la altura de Universitario y de Alianza Lima, para mí no. Le diría que primero se entere bien, se entere bien de lo que es históricamente Cristal, para que después pueda dar una opinión. Entonces, dices, si a fin de año le rompieron el ****, yo no tengo la culpa. No se calla nada, el Chorri Palacios le responde a comiso luego que el director técnico hablara de la grandeza de Sporting Cristal. Ángel Comiso es un entrenador que no tiene pelos en la lengua y cuando tiene que decir algo lo expresa con suma normalidad. Este martes el director técnico de Universitario Deportes tuvo comentarios en relación a Sporting Cristal, aunque no necesariamente por la última final que jugaron en 2020. Y es que en entrevista con Gol Perú, Ángel Comiso, director técnico de Universitario, indicó que Sporting Cristal no está a la altura de Alianza Lima y de los merengues. ¿Qué posición tiene Cristal ahora? No puede ser considerado un grande según su forma de ver. Seamos honestos, creo que no está a la altura de Universitario y de Alianza Lima, para mí no. Ante estas palabras, un ídolo celeste como Roberto el Chorri Palacios le respondió de manera contundente. La verdad que es una pena que hable de esa manera, me gustaría que le saquen los números desde el 90 hacia adelante. ¿Quién ganó más títulos y representó al Perú a nivel internacional? Sporting Cristal se ha convertido en un club importante del país, así como Alianza Lima y Universitario sostuvo Palacios a ovación. El Chorri su respuesta a Ángel Comiso. A sí mismo manifestó lo que le genera las palabras del estratega de la tienda Crema. Se está ganando enemigos y espero que no pase a mayores. Me da tristeza escucharlo porque lo considero mi amigo y lo quiero. No es bueno que se hagan ese tipo de declaraciones, indicó el exjugador Rimense, quien tuvo tres etapas en la Florida. Además, dio cuenta de los refuerzos del cuadro del Rimac, tanto para la Liga 1 como para afrontar la Copa Libertadores. Han buscado lo mejor y espero que se pueda brillar a nivel internacional, finalizó el popular Chorri. Por otra parte, y con Ángel Comiso a la cabeza, Universitario continúa con sus trabajos de pretemporada en Dibu. Aún resta que la FPF inspeccione Campo Mar para que este complejo sea usado por el plantel Crema en esta campaña. Pepa Valdezari contra Ángel Comiso a fin de año le rompieron él. Ángel Comiso tiró una bomba el último martes. En una entrevista con Gol Perú aseguró que Sporting Cristal, el equipo que le ganó la final, estaba por debajo de la U y Alianza Lima. Tras ello se hizo tendencia en las redes sociales y periodistas también le respondieron. Nair Aliaga y Alan Díez, y Alan Díez, por ejemplo, se manifestaron cada uno en los medios que suelen usar. Los referentes de Sporting Cristal tampoco se quedaron callados. Horacio Lapepa, compatriota del director técnico, fue durísimo. Pero que no me venga a decir que en este momento la U es más que Cristal, que Alianza es más que Cristal, porque aquí está cagando fuera del water. Creo que está equivocado. No sé si la historia se la habrán comentado al revés. Yo las veces que tuve la posibilidad de estar con el fraco y todo eso, lo vi un tipo coherente. Ahora no sé, ¿por qué está tirando esto al aire? No tengo idea. Pero sí, creo, creo, creo que se metió con algo que yo quiero mucho, con algo que yo amo y no se lo voy a permitir. Le diría que primero se entere bien, se entere bien de lo que es históricamente Cristal, para que después pueda dar una opinión. Está tirando una granada. Está tirando una granada porque ignorante no es el flaco. Ignorante no es. Entonces, dices, si a fin de año le rompieron el a**, yo no tengo la culpa. Todas estas declaraciones las dio en la radio Pebejo. El audio es elocuente. La Pepa no fue nada complaciente con el entrenador y lo destrozó. Fuerte. En el mundo del fútbol siempre habrán diferencias, pero con los comentarios de Comiso más de uno mostró su furia. ¿Cómo fue el caso de este par? ¿Crees que el comentario de Ángel Comiso estuvo fuera de lugar? ¿Estaban en su derecho de reaccionar así? Esperamos tus opiniones al respecto en la parte de abajo. Dale like a este video, suscríbete y toca la campanita de notificaciones para que te enteres de cada una de nuestras noticias. Hasta la próxima.